Siguiendo sueños Buscando el escape quedan las canciones Quise hacer un mundo con irrealidad Con ti mismo no es suficiente Es necesario algo más Es preciso ir a la fuente De vida eterna y de paz Vida está brotando Para aquel que vida no siente Para aquel que no se te amor Se ha desbordado Agua y bendición de la fuente Esta es tu oportunidad Por ti mismo no es suficiente Es necesario algo más Es preciso ir a la fuente De vida eterna y de paz Vida está brotando Para aquel que vida no siente Para aquel que no se te amor Se ha desbordado Agua y bendición de la fuente Esta es tu oportunidad Se ha desbordado Se ha desbordado Para aquel que vida no siente Para aquel que no se te amor Se ha desbordado Agua y bendición de la fuente Agua y bendición de la fuente Agua y bendición de la fuente Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Amén.